¡Oh, güey! Hablando de Elden Ring. O sea, vi que alguien comentó de Elden Ring por eso. ¿Vieron esta mamada, güey? Esto está loquísimo. Miren esto, miren esto. Esta morra. Ok. Primero tengo que seguir a este, güey. Creo que ya lo sigo, así ya lo sigo. Creo que siempre traes noticias chidas. Eh... Ok, está jugando Elden Ring. Interrúmpeme, interrúmpeme, cabrón. Interrúmpeme, cabrón. Interrúmpeme. Bueno, pues, gracias por Elden Ring Tarzaja. Un saludito. Pues, resulta y resalta que esta morra está jugando Elden Ring con su cerebro. Y dices tú, pues todos jugamos con nuestro cerebro, ¿no? O sea, literalmente no tiene un control, no está jugando con un teclado, no está jugando con un mouse, nada de dispositivos. Tiene un aparato en su cabeza y ella, al pensarlo, pasa lo que piensa. ¿Sí me explico? A ver, que esto sea real y que esto sea cierto 100% y que funcione como ella dice. La verdad, no tengo ni puta idea, porque pues no estoy ahí, no soy ella y no tengo ni idea de cómo funciona la tecnología. ¿Ok? Yo siento que es verdad, porque pues no veo por qué la razón de mentir. Pero miren, o sea, aquí les enseña más o menos cómo funciona. Mira, ahí dice que no hay control. Se quita los audífonos. No hay nada abajo, nada arriba. Y se supone que aquí ella empieza. Y eso es todo, eso es todo lo que hace, es realmente cool. Empieza como a pensar exactamente el movimiento y lo hace. O sea, ella dice en voz alta la palabra para que sepas que está pensando, por así decirlo. Atacar. Para descubrir, atacar. Y de nuevo. Bueno, este güey no sé por qué sale en su cara por ahí. Ok. A ver, primero que todo hablemos de las aplicaciones de este aparato, ¿no? Primero que todo. Qué putas buenas noticias para la gente que está discapacitada. Que vaya, digamos es un paraplégico que no puede mover nada más que su cabeza. Y solamente puede ver enfrente de él y lo único que le funciona son sus ojos y su cerebro. O sea, güey. Qué chingón, de verdad. Güey, de verdad. Qué increíble esto para esa gente, ¿sabes? Serviría un chingamada. Y no solamente la aplicación para ese tipo, para videojuegos. O sea, eso podría aplicar para muchas otras cosas más. Ahora, hablemos de ya alguien casual jugando con esta ayuda, güey. O sea, ¿se imaginan lo mucho que va a subir el skill gap de todos los juegos? O sea, porque si te pones a pensarlo, la única razón por la que yo y Yelty no somos iguales... Es porque Yelty es mucho mejor con sus dedos. Bueno, también piensa mejor, se podría decir así. Piensa en adelantado la forma de jugar, ¿no? Pero quitando uno de esos de lado, quitándolo de qué tan rápido puedes hacer con tus dedos, por así decirlo... Ya solamente te queda solamente el cerebro, por así decirlo, ¿sabes? A ver, no vas a ser igual que Yelty ni de pedo, porque Yelty está en otro puto nivel. Pero sí definitivamente subiría, yo creo, sí subiría tu nivel de gameplay. Al menos eso sí pienso. Y pues simplemente, güey, qué épico. Literalmente no tener que hacer nada, sentarte en tu sillón. Prender la tele, hasta podrías prender la tele literalmente con un comando de tu cerebro. Mandar esa señal, prender tu tele, prender tu play, abrir el juego y jugar. Y jugar, güey, o sea... ¡Mira, pues! ¡Qué putas loco, güey! O sea, estas son cosas que... Que te imaginas, ¿sabes? Que pueden pasar, pero verlo... Y que tal vez pueda ser posible si está muy cabrón. Mi death, pero eso es un desgaste brutal para el cerebro por la cantidad de decisiones que tomas. ¿Tú piensas que cuando estás sentado jugando con control no usas tu cerebro o cómo? A ver, que obviamente hay patrones que memorizas, sí, por inercia, por memoria muscular. Pero, pues, lo menos podría ser con sus cerebros. De hecho, pues, muchos dicen que el cerebro ni siquiera está usándose a su capacidad máxima aún. Entonces, eh, no sé. Se me hace algo interesante para discutir. Está muy cool, ¿no? Igual, les digo, no sé si esto sea 100% cierto, la verdad. ¡Mira, pues! Dice, la chica tiene una maestría en psicología y es un proyecto a largo plazo. Mira, dice... El futuro será poder hacer que la diferente actividad del cerebro pueda hacer diferentes cosas en el juego. Pero es muy difícil programar ese tipo de actividad. O sea, que sí le toma muchas horas de entrenamiento y refinamiento del programa para que pueda tomar ese tipo de acciones, ¿sabes? O sea, no es cualquier mamada. O sea, sí le está tomando tiempo. Bluetooth y se vea como esto. Pero, pues, es un comienzo. Y aparte es ella sola. O sea, imagínate esto con un equipo de gente que ya lleve, no sé, trabajando en eso también. Lo he encontrado, al menos. Lo he encontrado, al menos. Y así, obviamente, el primer día que pensé fue Minecraft. Y luego hice un poco de Minecraft. Y luego pensé, ¿qué más? Vamos hacer Elden Ring. Esto está funcionando mucho mejor. ¡Hey, esto está funcionando! ¡Yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Habamos de abajo! ¡Guys! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Esto es... Esto puede ser... Esto puede ser... Esto puede ser... No sé, güey. A mí se me hace... A mí se me hace increíble esto, la verdad. Ese cabrón. Dijo, lo malo es que se lo está pasando con magia. Este cabrón de todas las cosas que pudiste criticar. Te pasaste de verga. Te pasó de verga el cabrón. Es un comienzo. Igual y nunca veremos esto en nuestras vidas. Ya finalizado tal cual. Pero pues, ¿quién sabe? Rutsi, gracias. Bruno, gracias. Reaper, Sebas, Jancito. Gracias por los... Ah, ya, ya voy a llorar el rey. Perdón. Pensé que era ambos. A ver. ¿Quiénes están más interesados en este tipo de tecnología? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La milicia O sea, fuera de pedo, sí El sexo El sexo es lo que más venden en el mundo El sexo y la guerra, tal cual Y solamente ellos van a poder sacar hasta adelante Si es que lo pueden aplicar En sus respectivos mercados Vamos a buscar el Este de la tortilla Sexo y la guerra Hoy hubo 20 mu...